¡Ala! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven a vuelta Pichu! ¡Pichu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya sabía andar con correa en un día aprendido! ¡Ay madre! ¡Ras! ¡Deja a Pichu! ¡Qué pesado que eres! ¡Ras! ¡Venga! ¡Deja a Pichu en paz! ¡Vamos! Y Pichurri no se mete con nadie ¿A que no? ¡El va a lo suyo! ¡Solo quiere salchicha! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo le gustan las salchichas! ¡Viajaro también! ¡Pero es de Pichu! ¡No es tuya, mañaco! ¡Es solo de Pichu! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a pasear un poquito! ¡Ven! ¡Ven que te ponga bien la correa! ¡Venga! ¡Vamos Pichu! ¡Vamos! 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 ¡Jaro, estate quieto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para por aquí! ¡Vamos Pichu! ¡Vamos! 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 ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Jaro! ¿Qué vas tú a pasear ahora a Pichu? ¡Eh! ¡Hala! ¡Pasealo un poquito! ¡Venga! ¡Pasealo! ¡Pasea Pichu! ¡Con cuidado! ¡Jaro! ¿Y qué mañaco quieres? ¡Dame! ¡Suelta! ¡Suelta que no es tu correa! ¡Jaro! ¡Oh! ¡Qué mañaco! ¡Qué brasa de mañaco! ¡Venga! ¡Jaro! ¡Qué pesado! ¡Menos mal! ¡Qué pichu pasa de todo! ¡Y aquí sí! ¡El mañaco este de la narice! ¡Que no estás tan quieto! ¡Que te doy una paliza! ¡Qué pisao! ¡Ay! ¡Que me comen a besitos! ¡Me comen a besitos! ¡Y salimos los dos! ¡Venga! ¡Vamos a salir los dos! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito que lo veas Claudia! ¡Dame un besito! ¡Ahora no me dan besitos! ¡Amperro! ¡Y! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!